Y va para adentro. Me va a caer mi pedazo. ¡Ah, terminó muy bien! Hola y bienvenidos a Crispy. Y otra vez estamos aquí en Hooters porque hoy vamos a comer boleta Crispy versión Hooters. Hoy vamos a tener diferentes platillos del menú de Hooters. Entiéndase tacos de pescado, entiéndase... Alitas. Alitas. Entiéndase cuál es la... Sliders. Sliders. Y falta uno muy especial que es el cheesecake, que le vamos a tener que poner alguna de las salsas, ¿no? Chocolate, chicken dip, queso. Ah, no, ¿este cuál es? No, es garlic parmesan. Ah, garlic parmesan, que es parmesano con ajo. ¿Este cuál es? Barbacoa. Sí. Este es barbacoa, queso. Y aquí van todos los grados de picantes. Dani, vos, por favor, ayudanos a decirnos cuál es cuál. Bueno, de este lado tenemos la buffalo medio, que es la Hoot. Luego tenemos Daytona, que es una barbacoa picante a base de miel. Esa es muy rica. Tenemos 9-11 y por último la 3 millas, que es la más picante de la casa. A ver, ¿qué sale? ¿Se le gustan los fish tacos? Yo soy muerta ya, yo como todo. Ok, listo. Bueno, vamos. Si esto sale, mal es culpa suya, eso no quiero decir. ¿Qué salió? Medium. ¿Esa existe aquí? Sí. ¿Cuál es? Esta. Toda suerte. Bien. Porque es con el canté, pero es de las más bajitas. Esto quedó apenas como risquial. Sí, wow, Michelle me desesperó. ¿Te valió? Bueno, probemos, a ver, Dani. ¿Qué es lo? Increíble. ¿Vas a decirme un poquito más? Buenas emociones. Qué buen, qué buen trozo de pescado, ¿no? Que se ve mucho bueno. Entonces ya saben, fish tacos con medium, digamos. Con para los medios. Para que lo pidan. Y yo. Esa es la que nos vamos. ¿Y yo? Un poquito. Sonto que estoy más de la picante. Ok. Es un poquito. Aquí veo. Una más, una más. ¿Dónde? Es que el quesito y el pan como que hacen. Ah, increíble. Está muy bueno. Y el queso. ¿Está picante? Pero bien. Ya han hecho la picada. ¿La birra le ayudará a uno a bajar el picante o lo aumentará? No, todo lo que tiene gas lo aumentó. Entonces, ¿por qué hicieron esa gran idea de que culturalmente liberaron? Porque eso es para gente que le gusta. Vamos con alitas. Lo clásico de Hooters. Pero estas alitas están sin salsa. Voy yo. Voy George. Voy George. ¿Qué nos salió? ¿Chocolate? Chocolate. Se movió, se movió. Alitas con chocolate. Yo siempre me como las alitas así. Yo le arranco el ala. Ah, ¿en serio? Uy, sorry. Sí, sí. Un brinco en la cara. No en la cara. No, no, Michelle. ¿Qué está haciendo, Michelle? No, no, no. Es un buen pedazo de pollo. Es como si el alitas estuviera bañada. Sí, sí, vea. Esa vea, así vea. Nacho, haga la demostración. Aquí viene. Pero es pollo y chocolate igual. ¿Has visto chicken and waffles? ¿Sabe qué es eso? Es como pollo con panque. Yo también. Alitas con chocolate. Alitas, les contamos cómo sabe. Madre. Madre. No sé si me gusta. Eso es mi teléfono con verida. Yo vendría a ver si digo, madre, sabe que a mí, dos jalitas y dos de esas sin salsa. Y son en postre. ¿Y sabe como un postre? Sí. Te lo dejas aquí. Madre, ese chocolate va a ser un panchale más. Ah, man. Eso estaba como de... ¿Estaba muy bueno? ¿Me gustó? Muy bien, man. Increíble. Gran plato. Porque hacemos una promo que llame a las dos y a las dos... Solo de dos a tres. Apunten ahí. Ok. El último platillo es cheesecake. Vamos a ver qué nos dice la ruleta. Esperemos que nos trate bien. Un buen postre. Creo que no hay nada que nos trate bien, a menos que sea chocolate, que no se puede porque ya lo hicimos. Ok. Me metí emoción en la girona. ¿De pollo? ¿De pollo? ¿El dip de pollo? Aunque dicen que el chicken dip es buenísimo. No sé si está la mezcla, pero bueno. Démosle. Ok, ok. Tengo miedo. Mira cómo se ve el pedacillo de pollo ahí. Toma, Lutti. Nunca confía en Nacho. No, todo. Se pasó. O sea, eso es demasiado. Ok. Buen postre aquí en Hooters es cheesecake de caramelo con chicken dip. Con topping de chicken dip. Salud. Y va para adentro. Sal. Se ve como empanada de pollo y dulce. Empieza mal, termina súper bien. Nada, terminó muy bien. Sí. Nada, terminó muy bien. Se va a morir. Siento que almorcé y me comí el postre al mismo tiempo. Al final, hágase la idea de esto. Todo el que termine igual en la panza. Es lo mismo. Lo vas a dar. Está temblando el ojo. No, ni lo mastique. Vájelo con chidiguaro. Vájelo con chidiguaro. Lo estás abonando. Creo que la sensación es lo feo, porque tiene esos pollo. La textura, la textura. Pero está buenísimo. Es como una empanada de pollo. O sea, yo traté, yo logré separar los sabores de mi boca. Yo también. El pollo está rajado, ya después cuando se mezclo un toque, sí, así como. Y ya después solo sabía caramelo. Fue muy bien. El chisiquito está brutal. Pruebenlo, a ver qué. Nada más fui a Navara y después ustedes me dicen. Descubrimos cosas muy ricas. La verdad, Joris nos sorprendió. ¿Qué tal, chicas? Bien. Muy rico. Nunca había probado ese postre. Joris. Se lo va a llevar. ¿Me pueden empacar uno para ella? Pero no. O sea, como no. El no es el maíz. El Pires. El Pires. Bien, bien. ¿Ok? Gracias. Hasta la próxima.